Compartir las tres copas y ver el entusiasmo de la gente, pero fundamentalmente de todos los lugares de la provincia que se han acercado. A vivir una fiesta y un poco también a recrear las alegrías que tuvimos en nuestro país. Así que estamos realmente muy contentos de que las tres copas estén aquí en el Chaco. Quiero destacar el trabajo con quienes organizaron, con el gobierno de la provincia, con AFA, con realmente extraordinario lo que se ha hecho con el círculo de periodistas de la provincia del Chaco también. Y a todos y cada uno de ustedes por estar transmitiendo esto, esta alegría que se siente en la gente, pero también creo que es algo histórico, algo único tener en nuestra provincia a las tres copas y que hoy la gente lo pueda disfrutar. Es una alegría también para los chaqueños. Uno no se lo imagina, ¿no? Uno lo ve, pero no se lo imagina. Así que en nombre de todos los chaqueños tuve el honor de levantar y simplemente que lo tomen como que cada uno tuvo esa oportunidad. La verdad que es pesadísima, es pesadísima. Y también uno siente una inmensa alegría poder hacerlo con muchísimo respeto también por aquellos que dejaron la camiseta, ¿no? Defendiendo a nuestro país y bueno, eso digamos en nombre de todos los chaqueños es lo que hemos hecho. La verdad que cumplimos el sueño, esto es realmente un éxito poder tener hoy las copas que ganó nuestra selección argentina aquí. La verdad que muy contento, emocionado y bueno, obviamente con la presencia del señor gobernador y el apoyo del señor gobernador para que esto sea posible. La verdad que muchísima gente, muchísima gente y todavía quedan 200 metros de fila para poder ingresar. Así que imagínate, éxito rotundo, total y agradecido que todos los chaqueños puedan entender que esto es una fiesta al día de hoy. Un trabajo en conjunto con muchas áreas del gobierno. Una de ellas es el Ministerio de Seguridad, obviamente por la seguridad, el Ministerio de Salud, Educación, Cultura, Turismo, Lotería Chaqueña, que hizo un apoyo tremendo para que esto sea posible.